Estamos desde el estadio Manuel Mourinho Toro apoyando el deporte Tolima. Confiamos en que el resultado de hoy sea 3-0. ¡Y que viva el Tolima, compadre! Hoy ya no quedaron el Tolima, 3-0. ¡Vamos, vamos, Tolima! ¡Vamos, vamos, vamos! 3-0, gana el Tolima. 3-0, 3-0. ¡Vamos, Tolima! ¡Vamos, Tolima! En el día de hoy quedamos 3-1 ganando el Tolima. ¡Vamos, Tolima! ¡Gan el Tolima, carajo! Hoy ganando el Tolima, 4-0. ¡Vamos, Tolima! ¡La ventaja!